Ayer te vi, estaba sola por ahí De repente me mirabas y noté que algo pasaba Me gustas a mí, esta canción es para ti No tengo palabras para decir lo que siento por ti Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Desde que te vi, ¿cómo voy a decirte que sin ti? Todo lo que hago es por ti Cada día tú me haces más feliz Es que yo te quiero tanto y quiero cuidarte Pase lo que pase, yo quiero amarte Tú eres muy bella, toda una doncella Entre toda reina tú eres una de ellas No cansé enamorarme así de ti Enamorarme así por ti Ahora que tú estás aquí Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras cuánto yo te anhelo Es que te amo más y más Y contigo quiero estar Tú eres tan especial Y nadie te va a igualar Es que yo te amo a ti Te amo a ti Tú me haces feliz Me haces feliz Contigo soñar Contigo soñar Y nunca te voy a alejar Usted es una chica muy completa Me llena de emoción saber que tú eres perfecta Entre miles de mujeres me cautivaste Y puedo ya decirte que tú me enamoraste Aunque pase el tiempo ya Tú siempre en mi mente estarás No sabes cuánta falta me haces ya Pues eso no te dejo de pensar Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo La verdad esto despega Entre miles de mujeres me enamoré de ti Y no creí jamás haber encontrado una chica como tú Eres tan especial para mí Solo quiero cuidarte Amarte y despertarte Princesa Flow Music Seguimos trabajando Porque nosotros no paramos La melodía musical papi Desde Bolivia Desde Bolivia para el mundo Nuevamente El romántico Yo soy Elías Ayaviri La melodía musical Es que contigo yo quiero estar Es que contigo yo todo lo quiero Tan solo quiero ser tu caballero Contigo quiero estar Contigo quiero estar Ah, 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 ah